Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del grupo musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, ¡Uno al día! Amigo mío, no voy a hablarte de ningún cupón de descuento, ni de ninguna promoción. Olvídate de eso, porque hoy, aunque no te lo creas, voy a hablarte de algo mejor, muchísimo mejor. Antes de continuar, ¿hay algo que hagas cada día que te estimule? ¿Escuchar música, leer, hacer ejercicio o cualquier otra cosa? ¡Bien, perfecto! Al igual que haces eso todos los días, te propongo una cosa muy sencilla, aquí entre amigos, tú y yo. Sí, te lo digo, ¿ya quieres oírlo? De acuerdo, que no pase un día en el que te duermes sin haber rezado un Padre Nuestro. Sí, eso he dicho, que reces un Padre Nuestro al día. Te reto a ello, a ver si eres capaz de hacerlo. Ya verás que, con un simple Padre Nuestro al día, tu vida va a ser mejor. ¡Venga, proponte rezar un Padre Nuestro al día! ¡Vamos, amigo! ¡No tenés pereza! ¡Que eso no te roba ni un minuto! ¡Vamos, amigo mío! ¡Gracias! ¡Y siempre adelante con la fe! ¡Vamos, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Compensas, amá. Gracias por ver el video.